El ejército prusiano de Chile. Tras vencer en la guerra franco-prusiana, el prestigio del ejército alemán creció tanto que países como Chile buscaron allí un ejemplo. Alemania aprovechó para expandir su presencia en el resto del continente. La guerra del pacífico, también conocida como guerra del salitre, se extendió entre 1879 y 1883 y enfrentó a una alianza peruano-boliviana contra Chile. El resultado de ese conflicto tiene repercusiones hasta hoy. Perú y Bolivia perdieron territorios, condenando a los bolivianos a vivir en la mediterraneidad. Chile, en cambio, amplió considerablemente sus fronteras y accedió a numerosas riquezas, que ha sabido explotar hasta la actualidad. Vencedores e incluso invasores, los chilenos buscaron una forma de afianzar su poderío bélico y convertirse en una suerte de potencia regional, a pesar de su escasa población. Para ello miraron a Europa y recurrieron